Estamos en raza, aquí me han de traer una pieza para poner el hilo, a ver, uno lo va a poner en el carrete vamos a verla vamos a ver vamos a ver esta media rara esta media rara esta media rara tenemos el hilo vamos a ver esta media rara 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 y que No, no, tampoco hay fiss. vamos a quitar el rosalete a ver si así funciona y 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